Carragó Ross Corriente 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 Es de Rosario Es espectacular Comenzamos a cantar Corrientes Para los amigos chaqueños De mi legendario Chaco Traigo el saludo cordial Para todos los amigos Que lejos del pago están Un fuerte apretón de manos Es costumbre del hogar Y el acento amistoso De mi provincia natal Traigo el verdor del acero De las albes Traigo el trino Y el esplendor Más divino Que nos linda el algodón También traigo ese calor Del radiante Sol de enero Y el sudor del cosechero Y el sudor del cosechero Que trabaja con tesor La gente de Buenos Aires La gente de Buenos Aires Y el esplendor Y el esplendor Que nos linda el algodón También traigo ese calor Del radiante Sol de enero Y el sudor del cosechero Que trabaja con tesor Y el sudor del cosechero 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 ¡Fuero! 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 Buenas noches, y los aplausos son para ustedes, queridos amigos. Qué placer poder compartir esta hermosa noche junto a todos ustedes. Gente de Corrientes, de Chaco, Formosa, Misiones, el saludo, el cariño cordial para todos ustedes. Juliana Salazar en Bandoneón, Santiago Ibarra en Acordeón, Ricardito Aguirre, primera voz y guitarra, y quien les habla, Lizandro Salazar. Buenas noches nuevamente, saludamos a la familia, a los amigos presentes. Amigo, el domingo fue su cumpleaños, muy bien. Para Carlos Rubén Morales, el cariño, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar, y el cariño para todos, para nuestros padres presentes, para mi papá, Paul Salazar, quien está seguramente escuchando, le mandamos un cariño junto a mi madre también. A la madre de Santiago, a la familia, a los amigos. Muy bien, continuamos un tema de nuestra autoría, y espero sea del agrado de todos ustedes este tema que lleva por título Tengo una compañera. Tengo una compañera que me brinda su ternura, con esa cierta frescura, con esa cierta frescura, se ganó mi corazón. Llevo este triste dolor, al sentirme alejado, quisiera estar a tu lado, para sentir tu calor. Como quisiera abrazarte, y besarte nuevamente, con esos besos ardientes, que nos roba el corazón. Con esa tierna ilusión, de volar hacia el espacio, los dos prendidos del brazo, hasta el fin de nuestro amor. Tengo una compañera que me brinda su ternura, con esa cierta frescura, se ganó mi corazón. Llevo este triste dolor, al sentirme alejado, quisiera estar a tu lado, para sentir tu calor. Como quisiera abrazarte, y besarte nuevamente, con esos besos ardientes, que nos roba el corazón. Con esa tierna ilusión, de volar hacia el espacio, los dos prendidos del brazo, hasta el fin de nuestro amor. Juliana Salazar, con Grupo Resclandor. De esta manera, los despedimos.